Padre yo te doy gracias esta tarde porque tu Espíritu está aquí con nosotros está con nosotros para impartirnos vida para continuar la obra de perfeccionamiento que Él mismo ha empezado la palabra que tú has preparado nos edifica y completa la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros Padre queremos aprender la eficacia de la oración orar con propósito y orar con efectividad haz de esta iglesia una iglesia que clama y ora Padre una iglesia que a través de la oración mueve el cielo a favor de la tierra una iglesia que a través de la oración cambia las circunstancias difíciles que nos toca vivir una iglesia que trae los favores que la cruz compró para nosotros y los hace reales para nuestros hijos por eso Padre háblanos hoy levanta tu mano dile Espíritu Santo habla a mi vida díselo, díselo, habla a mi vida instruyeme no permitas que esta enseñanza se quede en letra para mi corazón quiero tener Espíritu quiero recibir herramientas de avance para ser efectivo en mi oración en el nombre de Jesús Amén y Amén pueden tomar asiento escuela de oración número 139 el tema de hoy orando por la efectividad de la palabra hay gente que ora pero no es efectiva las razones pueden ser muchas ya creo que en otras escuelas hemos hablado de eso pero hay un ingrediente que es poderoso en el momento que tú oras y es involucrar en tu oración la palabra que ha salido de la boca de Dios vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice así toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra cuando tú oras estás hablando con Dios es la forma más simple de definir la oración orar es hablar con Dios y como es hablar con Dios es muy importante saber qué lenguaje estoy usando al dirigirme a Dios después de 138 enseñanzas ya sabemos hasta el protocolo para hablar con Dios pero tenemos un grave peligro podemos aprender a hablar con las mejores palabras pero nuestra oración no garantiza que sea efectiva podemos orar con palabras elocuentes que no tengan nada de nuestro corazón esa es una opción orar bonitas palabras sin corazón yo he escuchado oraciones que uno dice wow para grabarlas padre santo la gloria del señor que desciende yo escuchaba a alguien que decía eres la rosa de Saron y yo decía hay poder que cosa tan bonita tan poético y yo que es bueno cuando crecí me di cuenta que era ese texto y tal pero yo no he encontrado ningún sentido bíblico de oración perdón tú puedes orar muy bien con tu boca pero tu corazón estar separado del contacto con Dios existe otra posibilidad y es que ores con tu corazón cargado de tus sensaciones pero separado de la voluntad de Dios tampoco es efectiva esa oración ok podemos hacerlo con la palabra con la Biblia pero sin espíritu repitiendo como loros versículos que grabamos en la mente pero que nunca penetraron a nuestro espíritu y créame que no hay nada más angustiante para una persona espiritual que escuchar a alguien orar y no sentir el más mínimo vestigio de que Dios está ahí por eso hoy quiero que aprendamos a orar dentro de la efectividad de la palabra de Dios cuando una persona habla con otra lo primero que tiene que ponerse de acuerdo es el idioma que van a hablar es bien curioso ver algunas familias hispanas el papá le habla en español y el muchacho le responde en inglés el papá nunca aprende inglés y el hijo jamás aprende español lo más lógico y cuerdo es que dos personas hablen el mismo idioma estamos de acuerdo ahora si hablamos el mismo idioma necesitamos tener al menos el mismo tipo de conocimiento en el lenguaje que hablamos cuando yo llegué aquí a Canadá para ser maestro de un instituto bíblico un estudiante quiso hacer fiesta conmigo y se burló de una palabra que dije en inglés entonces yo le dije es muy fácil que tú te burles de mí porque yo no sé hablar inglés le dije pero es más ridículo que tú con la cara de indio que tienes yo te hable un español fino y tú no sepas de qué te estoy hablando eso sí es más complicado porque le puede hablar un español bien fino y el otro no sabe uno no entiende ni pío porque no se si a ustedes les ha pasado sobre todo con técnicos y profesionales en la materia bueno yo voy donde mí donde mi odontóloga favorita que aquí está y entonces ella me da este dictamen escuché esto me dice pastor desafortunadamente usted tiene pérdida ósea vertical yo quiero que usted me traduzca todo usted es hijo de la odontóloga usted tiene pérdida ósea vertical tiene pérdida ósea horizontal en la región molar hacia las caras mesiales y distales usted presenta esto por acumulación de cálculos supra gingivales hay poder y lo que es peor también son sub gingivales también sub gingivales los dos perfecto perfecto si usted no se lo remueve puede perder todos los molares puesto que las bolsas periodentales están de más de cuatro milímetros así que tendremos que realizar un detar detar traje y alisado radicular cuando usted escucha eso al odontólogo usted le pregunte como cuánto abre una caja de dientes sale más fácil no porque le están hablando a uno con términos técnicos que uno no entiende ni pío y aunque usted no lo crea es español pero usted no lo entiende porque son lenguajes técnicos entonces lo más fácil para decirle aquí a la odontóloga es y toda esa vaina como qué significa mi hija sí y me dice papá usted no necesita limpieza dental toda esa cantidad de cosas para eso limpieza dental hubiera empezado por ahí es más fácil este es un buen ejemplo de cuando nos relacionamos en oración con Dios a veces le hablamos con la técnica de todo el pecado guardado y enfrascado en el corazón y Dios dice eso significa que quieres pecar Señor yo siento una debilidad que me lleva por dentro me induce hacia la debilidad que estoy sintiendo y me lleva cautivo y Dios dice eso significa que estás que caes cabezón pero igual cuando uno va a hablar con Dios lo mejor es hablar en el lenguaje de Él sobre todo cuando Él nos ha dejado un libro donde explica todo lo que Él piensa y siente sobre nosotros es por eso que lo más fácil es tomar los conceptos de Dios y hablarle con la palabra de Él el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura la Biblia es inspirada por Dios no voy a invertir mucho tiempo hablando de lo que es la inspiración y que implica pero lo que sabemos es que la Biblia viene del corazón de Dios manejada por el Espíritu Santo para nosotros pero lo que es verdaderamente operativo de ese texto es que dice que la Biblia es útil diga conmigo la Biblia es útil diga la Biblia es útil que significa que algo sea útil que significa que sea útil que sirve para algo que sirve para algo es decir si tú vas a la Biblia y ella no produce cambios en tu vida es porque es un libro inútil para ti y cuando la Biblia es inútil para ti tú puedes decir que la Biblia no tiene efectividad para tu vida pero mira lo que está diciendo el apóstol Pablo que lo que tú lees en la Biblia tiene utilidad para tu vida la Biblia tiene los recursos para cambiar tu vida en tu estilo de vida al estilo de gloria que Dios ha planeado para ti y si no está siendo útil en ti el problema no es de la Biblia sino tuyo ella es útil hace unos días un hermano fue a ayudarme en una dificultad que tenía de plomería en la casa entonces yo me hice ahí para supervisar el trabajo yo que sé tanto de eso yo soy ayudante tenedor tenga aquí tenga llamas de ahí no sé y él agarró atornillador yo sé que es eso atornillador yo conozco eso alicate también pero en un instante vi que sacó una punta grande con una cosa rarísima en la punta y yo le dió para qué era y yo le eché ojo al hombre a ver cuándo la iba a usar y esto debe ser para pegarme a mí o para alguna cosa esto tiene que servir para algo cuando él la sacó del tarro la miró hizo una buena cara y la puso ahí yo interpreté como que él dijo esta es la que necesito y llegado el momento cogió esa varilla la puso debajo del lavaplato del cino subió la varilla hizo una palanquita y comenzó a girarlo más de tranquilo donde la mano no podía entrar entonces ese día aprendí que esa cosa que yo llamo una varilla es una herramienta para llegar a lugares donde la mano no alcanza porque usted puede tener la herramienta pero si usted no la sabe manejar es como si no tuviera nada usted puede tener la Biblia pero si usted no le da el uso adecuado es como si no tuviera nada hay gente que pasa la vida leyendo la Biblia y su vida no cambia para nada porque aunque tienen la herramienta no saben cómo se usa pero Dios te dice que la Biblia es útil tiene propósitos útiles para tu vida y los propósitos cuatro esencialmente te lo digo rápidamente cambiemos la palabra útil por sirve para ¿estamos de acuerdo? sirve para diga conmigo sirve para lo primero la Biblia sirve para enseñar es decir la Biblia te enseña pero tiene una virtud en lo que enseña enseñar es impartir conocimiento pero la Biblia imparte un conocimiento que lleva un título se llama la verdad lo que la Biblia dice no solo es conocimiento es la verdad revelada por Dios lo segundo es que la Biblia sirve para redarguir ¿por qué sirve para redarguir? el escritor de ese bendito libro fue el mismo que nos hizo a ti y a mí es por eso que cuando lees ese libro sientes que te penetra hasta el fondo de tu corazón y te examina tus motivaciones tú te escondes a los hombres tú te escondes a tu conciencia te escondes hasta de ti mismo pero cuando vas a la Biblia ella te desnuda y te muestra la realidad de tus motivaciones pecaminosas lo tercero la Biblia sirve para corregir tú tienes la libertad para decidir tu vida pero cuando vas a la Biblia ella te corrige y te dice tu camino por ahí va hacia mal término así que la Biblia te corrige y te dice voltea, da un giro y te ubica hacia la voluntad perfecta de Dios tú y yo nos equivocamos todo el tiempo la Biblia es la corrección a esos errores que cometemos la cuarta utilidad de la Biblia es que ella sirve para instruir en justicia la Biblia no solo te muestra lo que debes hacer sino que enseña lo que debes hacer justamente en la Biblia te dice lo que es justo un hijo de Dios le muestra lo que debe hacer justo un buen padre le muestra lo que debe hacer justo un buen ciudadano eso es parte de lo que la Biblia hace es por eso que tú debes ir a la Biblia con una actitud de humildad para que ella en su supremacía dirija tu vida al propósito de Dios la primera cosa que se debe enseñar a alguien que estudia la Biblia es que se requiere humildad para ir a ella tú no vas a la Biblia para encontrar los versículos que te apoyen tu forma de pensar tú vas a la Biblia para que ella te desbarate lo que tú quieres construir en tu propia forma mientras no tengas ese nivel de crueldad contigo mismo no habrá operatividad en la Biblia para ti todos los versículos que tú tienes señalados en la Biblia son los que no te sirven porque uno señala a todos los que le gustan y porque no señala a los que desnudan tu debilidad los que te confrontan porque nosotros leemos la Biblia para alentarnos y cuando ella desnuda nosotros usamos nuestra mano para desnudar a otros con ella misma nos gusta que la Biblia desnude a otros pero que nos cubra a nosotros dedito así, dedito así diga conmigo, etc, etc yo quiero que hoy hablemos sobre la importancia de orar con la Biblia de aprender a llevarle a Dios nuestro clamor a través de lo que Él mismo ha dicho en su palabra para eso te doy algunos principios el primero hay una conexión entre la palabra de Dios en nosotros y nuestras oraciones contestadas eso significa que hay una relación directa entre lo que la Biblia hace en ti y la respuesta del cielo para tu oración en la medida que la Biblia opera dentro de ti el cielo se te abre a ti eso es lo que dice Jesús Juan 15, 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho hay una conexión directa entre el grado en que te afecta la Biblia tu mente y la forma como Dios responde tu oración cuando tú eres dócil a la palabra tus oraciones prontamente son contestadas porque el problema de la respuesta de Dios para tu oración no es porque Dios no te ame no es porque Dios tenga fondos insuficientes es porque tú no eres confiable lo único que Dios necesita saber es si puede confiar en ti lo que tú le estás pidiendo y tú a Dios le puedes decir cosas maravillosas para que Él confíe en ti pero Él tiene una forma de conocer el nivel de confianza que tú le generas y esa forma es el nivel de tú sujetarte a la palabra que Él dice quieres que tu oración sea efectiva y sea respondida por el cielo trabaja en tu interior deja que la Biblia te examine y obedécela haz lo que ella te dice y cuando tú sujetes tu vida a la palabra en la área que estás pidiendo Dios no tendrá ninguna razón para cerrarte el cielo te lo va a abrir el único problema de Dios es poder confiar en ti como puedo confiar en ti Señor porque yo te amo tú conoces mi corazón y Dios dice pero también conozco tus obras y tus acciones me demuestran que aunque me amas no eres confiable deja que tu palabra desbarate el interior de tu corazón y yo te construyo con lo que me estás pidiendo eso es lo primero que hay que saber la palabra de Dios es una llave no solo para ordenar tu vida sino para abrir el corazón de Dios para ti todo el que permanece en su palabra pide y Jesús se encarga de que el Padre le dé eso significa que tú dices Señor dame aquello y lo primero que van a analizar en el cielo es tu capacidad de permanecer en la palabra que Él ya te dio porque no es que tú tengas que meterte en 18 días de ayuno para que Dios te muestre algo que tienes que hacer ocúpate de hacer lo que Él te está mostrando Dios es dosis para mostrarte Él te va a mostrar lo que quiere cambiar en ti y tu petición tu deseo es una gran motivación del cielo que te la pone en tu corazón para moverte a obedecer así que ese es el primer principio dígselo al que está a su lado al estilo mi hijo obedece y se te abre el cielo algunos no quieren obedecer y quieren como primero convencer a Dios ellos se ponen el antifaz aquí del maleante así y le dicen Señor ya estoy obedeciendo aleluya santo abre los cielos y Dios dice la palabra no permanece en ti pequeño se te notaría te hubieras quitado el antifaz primero que todo porque el primer efecto de la palabra es desnudar la realidad de tus motivaciones y a uno no le gusta ni que la conciencia le desnude sus motivaciones uno quiere mantener la imagen de lo que uno cree que es pero la palabra rompe con eso y no es por hacerte daño es para poder abrirte el cielo y poder hacerte alguien confiable segundo principio orar con la palabra implica orar la voluntad de Dios una de las cosas que más afecta a los cristianos cuando oran es que se llevan muy a pecho lo que le están pidiendo a Dios para que eso represente el amor que Dios les tiene pero no nos podemos a preguntar primero si lo que estoy pidiendo es voluntad de Dios para mi vida no se trata de sacarle a Dios un sí se trata de hacer su voluntad no se trata de lograr persuadir a Dios que me dé lo que quiero se trata de recibir lo que Él ha dispuesto para mí para el alma humana la voluntad de Dios no es muy atractiva y la razón por la que no es atractiva la voluntad de Dios es porque no se alinea con tu voluntad de pecado con tu carne con tus instintos humanos por eso cuando vas a orar tú necesitas determinar qué quieres conseguir algo para seguir en tu pantomima de hombre o mujer de éxito o conseguir la voluntad de Dios estás interesado en un poco de agua que calme tu sed o estás interesado en que Dios te sane por dentro y que brote en río de agua viva de ti primera carta de Juan capítulo 5 versículo 14 si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye sencillo escuché es que la Biblia es muy fácil este que es elemental mi querido Wapson es sencilla cuando tú pides algo según la voluntad de Dios Dios te oye qué significa eso vamos a sacarle todas las interpretaciones a esa profundidad de palabra si cuando pido en la voluntad me oye qué significa si yo no pido en la voluntad qué significa si pido la voluntad y me oye y no pido la voluntad qué pasa por lógica de descarte pues no me oye pastor qué significa eso o sea que Dios no pone atención a mi oración que cuando usted comienza con sus mismos padres yo te pido que me des que me ayudes me bendiga me abra me unjas Dios analiza tus palabras según los propósitos que tiene para tu vida y cuando ve que comienzas a pedir todo lo que se opone a lo que él quiere cambia de canal y el ángel que está al lado le dice señor cómo lo va a dejar hablando solo mire esa devoción con la que ora Jesús mira al ángel y le dice bla 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 y sigue apaga el canal y sigue mirando para otro lado pero señor por qué no lo oyes qué tal que me convence y yo terminé dándole lo que está pidiendo como un niño mimado y por su terquedad le conceda lo que me pida y eso le desgracie la vida para siempre pastor eso no va a pasar mucha gente ha sido terca con Dios hasta que Dios dice ¿quiere? ¿usted me está diciendo que quiere? yo le estoy dando muestra de que no le sirve pero usted quiere yo le estoy tratando de impedir un daño pero usted quiere señor dámelo tú me conoces ok mi hijo usted quiere tome pues y después viene el lloro y crujir de dientes lo ve uno sobre todo en jóvenes y jovencitas que creen que es el tiempo de Dios y Dios le dice no y Dios le dice no 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 y Dios dice no 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 etc y entonces con esa pintale señor que pasa que tengo de oro que yo creo que Dios me dijo que yo leí en la palabra que me ungieron un día saca toda cantidad de cosas y después de que tú le dices todo eso Dios te mira y te dice no no dije que no y sigues pidiendo y sigues intercediendo y sigues tercamente buscando lo que Dios ya en tu corazón te dice que no te sirve como el niño que se sube a la mesa me quiero tirar porque voy a volar soy superman no se tire que se revienta la boquita and the parents say don't jump because you'll harm yourself no porque yo soy muy hábil con la toalla yo me tiro no because I'm very agile with the towel I'll just throw myself no no se tire don't throw yourself no se tire outing of my love because I protect you tírese pues jump y se tira and he jumps me da solo risa pensando en pelito es que es muy chistoso cuando un muchacho le pasa por cabeza y uno lo que no le debería pasar y sabe el muchacho se cae y cuando se cae ¿sabe a qué llama? and when he falls what's the first thing that he does? dad y entonces uno viene a recogerlo con cuchara a ver que quedo venga que quedo me sale sangre 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 por el molar ventricular de donde no se donde dice there's blood coming out of my mouth pero resulta but what happens que toca recogerlo we need to pick him up y uno le dice ¿qué le pasó? and you ask him what happened y sabe que es lo más curioso chachito mira al papá y lo dice ¿usted para qué me dejó solo? ¿por qué me dejó tirar? y termina Dios de culpable de lo que tú tercamente quisiste hacer y te lo quiso impedir asegúrate de estar orando la voluntad de Dios cuando tú oras la voluntad de Dios tú sabes que es cuestión de tiempo que te llegue lo que Dios te ha prometido cuando estás orando la voluntad de Dios sabes que es solo un tiempo y el concepto de tiempo tiene una razón en la petición de la voluntad de Dios cuando tú pides algo según la voluntad de Dios el tiempo está determinado por la perfección de Dios para tu vida dame aquello Señor tu voluntad es que yo lo tenga y Dios dice tiempo y Dios dice tiempo ¿por qué tiempo? si es tu voluntad te voy a parar para que mi voluntad no te destruya porque aunque sea la voluntad de Dios la clave no es que venga de Él sino que puedas manejarla tú dale fuerte dale fuerte ese aplauso al Señor se requiere preparación para manejar lo que Dios te da como el niño que quiere la cuchilla de afeitar y yo le digo mi hijo a todo este estuche de afeitar se lo voy a dejar en herencia a usted o sea que esa es su voluntad es mía sacrosanto Padre claro que es suya sacrosanto Hijo démela todavía no pero usted me dijo que era mía a usted le falta palabra yo estoy cimentado en la promesa que usted me dio yo no quiero que en la escuela lo llamen Scarface no quiero que corte la carita mi hijo pero va a llegar el momento en que usted se sienta ya así como hablando grueso y le voy a dar su vaina y usted la va a usar todo lo que quiera hasta que se pelee hasta el alma dándose con la cuchilla pero en su tiempo diga conmigo en su tiempo ese es el segundo principio ora según la voluntad de Dios ocúpate ocupa más tiempo buscando la voluntad de Dios que tratando de convencer a Dios de tu voluntad eso está bueno para repetirlo ocupa más tiempo buscando la voluntad de Dios que tratando de convencer a Dios de tu voluntad tercer principio la iglesia la iglesia del primer siglo oró con las escrituras y tuvo resultados poderosos lo vemos aún desde el mismo pentecostés ellos se fueron a pentecostés a orar 120 terminaron orando 120 ended up praying ¿qué estaban orando? ¿de qué oraban? ¿de qué oraban? seguían la oración del pastor Rubén en las mañanas todavía no estaba they didn't follow the pastor's prayer because it didn't exist we know what they prayed because when the spirit came they went to the streets and the people told them well you're drunk and you know ¿qué dijeron? no, 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 no esto es lo que está escrito en la palabra es que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne o sea que ellos estaban orando sobre el libro de Oseas ellos estaban clamando para que la palabra que Dios había dado se les cumpliera tú necesitas aprender a orar la palabra que Dios da en el libro de los hechos capítulo 4 versículos 24 al 26 y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por por boca de David tu siervo dijiste ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo ahí vemos a los discípulos orando el salmo 2 o sea que uno puede ir a la Biblia tomar un salmo y agarrar a decírsela a Dios con el corazón está escrito tú lo dijiste pastor que yo estoy deprimido en la noche no puedo dormir y dígaselo a él y dijiste que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me hace vivir confiado y así con cualquier dificultad que tengas ellos citaron el salmo 2 y sus primeros dos versículos dice ¿por qué se amotinan la gente los pueblos etcétera después de que ellos acabaron de orar el resultado no se dejó esperar versículo 31 cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios cuando tú oras la palabra de Dios el cielo se abre para darte respuesta pero hay algo más poderoso todavía cuando tú te acostumbras a orar la palabra esa palabra que tú le dices a Dios incrementa el poder de tu palabra en tu propia boca ellos oraron el salmo 2 el Espíritu cayó y ellos comenzaron a hablar la palabra a los demás con un denuedo especial te lo voy a decir cómo se vive eso en la práctica tú comienzas a orar la Biblia delante de Dios en su presencia y nota que comienzas a recibir revelación de otros pasajes respecto a lo que estás diciendo y comienzas a relacionar pasajes de la Biblia que antes no entendías con lo que estás diciéndole a Dios porque orar la Biblia no sólo abre el cielo sino que te abre el entendimiento para comprender los principios de la palabra en tu vida es por eso que no es igual un predicador que ora al que no ora no es igual la palabra que tú recibes de un libro a la que recibes de una intimidad si la iglesia del primer siglo oraba la Biblia somos nosotros mejores que ellos para encontrar claves de oración humana a ver cómo le llego a Dios hubo un pastor que muy soberbiamente me dijo yo tengo la clave para llegarle a Dios wow o sea que tú eres como una cuarta persona de la Deidad pues tú tienes el acceso allá o qué yo también tengo la llave para entrarle se llama la sangre de Cristo por su sangre se me abrió un camino para yo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia y hallar oportuno socorro ya no ya no hay un intermediario ahora es Dios y yo me encuentro con Él y Él me habla a mí porque Dios es mi padre y la palabra que estoy leyendo es la palabra de mi papá ese es el tercer principio el cuarto principio una pregunta una pregunta orando por emociones o por palabra de Dios dos motivaciones que te pueden llevar a orar cada día la primera las emociones por las que estás atravesando es sano y es legal llevar nuestras emociones a Dios si estás triste ve y ora si estás contento ve y ora si te sientes amado ve y ora si te sientes rechazado ve y ora la oración es una descarga de nuestras emociones pero tú no puedes convertir tus emociones en el GPS que conduce a Dios tú no puedes pedirle a Dios que mueva el universo por lo que tú estás sintiendo tú no puedes decirle a Dios que Él debe cambiar sus planes de gloria porque tú estás burridito todos tenemos emociones y nos sentimos afectados pero hay un momento en que tú y yo tenemos que madurar como uso mis emociones para tratar de manipular a Dios escúchame no lo intentes Dios no es manipulable tú puedes decirle lo que sientes como digo yo tú tienes derecho a la pataleta pataleta no vas a decir pataletation porque esa no existe tú tienes derecho a protestar vemos a Job protestándole a Dios usted tiene derecho a decirle Señor sabe que estoy aburrido usted no me está escuchando yo estoy burridito y burridote ahora no crea que Dios por eso se va a rascar la cabeza y dice y el mundo se va a acabar este muchacho está desorbitado como decíamos estos días le va a decir lo mismo que le dijo a Jonas que ganas con enojarte y va a hacer que tu corazón perciba una sonrisa de tranquilidad que ganas con enojarte hijo tú puedes estar muy bravo pero y que crees que va a pasar conmigo ahora que me acabe el mundo porque tú estás bravo ahí nos queda una de dos hijos o te calmas o me enojo y digamos somos los dos enojados tú verás y si tú estás que te mueres de rabia yo puedo quitarte la vida de rabia así que mejor tómate la pastillita hijo y cálmate para que hablemos diga esa frase de alta filosofía espiritual tómate la pastillita primera de Pedro uno veinticuatro veinticinco porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada escúchame nuestra humanidad es comparada en la Biblia con hierba la hierba que tú la ves y al otro día ya está seca te supieran como sufro yo con esa hierba de mi casa para echarle agua todas las noches para que no se me seque me fui unos días a una campaña mi familia me dijo que le echó agua a mi hierba pero estaba seca o sea que el agua no se le echaron le echaron un día sí y un día no porque estaba seca y me acabaron con mi trabajo en solo dos días la hierba se seca muy fácilmente fácilmente y Dios sabiendo eso compara nuestra condición humana con la hierba y es que la vida nuestra es la vida de un ser demasiado frágil como la hierba podemos cambiar inestablemente de un día a otro tú te acuestas bien y te levantas mal y no supiste ni por qué no soñaste con nadie solamente te basta con encontrarte a ti mismo en tus sueños nadie dijo nada eso significa o que no entendieron o que les golpeó somos demasiado frágiles el corazón humano es demasiado inestable una mirada puede destruir nuestro estado de ánimo una frase de un programa de televisión nos lleva al pasado y nos destruye toda la estabilidad que Dios ha construido salimos gozosos salimos gozosos y escuchamos una canción él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad inmediatamente el corazón vuelve a aquella época y viene la fragilidad y el hombre o la mujer de Dios que estaban tan fuertes ahora se sienten débiles como el más vil pecador eso nos ocurre porque tenemos sensaciones que quieren manejar nuestra vida pero Dios quiere manejar tu vida con estructura de palabra tu fragilidad sentimental o sensorial te hace manipulable por las situaciones y circunstancias de la vida y sabes todo lo que rodea tu vida y la mía es cambiable solo hay algo que es firme la palabra de Dios lo que Él ha dicho eso no se mueve jamás tú puedes cambiar hasta tú mismo de afectos pero Dios nunca cambiará tu esposo tus hijos pueden cambiar Dios nunca va a cambiar tu situación económica la situación del país la situación del mundo todo puede cambiar por un mal genio de un gobernante pero la palabra de Dios permanece para siempre lo que Dios te ha dicho es inamovible así que el diablo va a mover circunstancias para agitar sensaciones para activar sentimientos porque sabe que con tus sentimientos se te desmorona la espiritualidad pero si estás cimentado en la roca que es Cristo Él es el verbo la palabra de Dios por eso cuando vayas a orar no ocupes tanto tiempo en lo que sientes sino en lo que Dios te ha prometido Padre estoy triste estoy angustiado dígaselo llore dígale a Dios todo lo que tenga que decirle pero rapidito cambie el cassette por favor o el disco rapidito rapidito cámbielo voltee la oración bueno Señor aquí estoy llorando pero como me vas a levantar donde están tus palabras de aliento tú has prometido que estará firme en medio de mis dificultades donde está el sol de justicia que no ha brillado para mí comienza a traer la palabra visítala y vas a ver como el cielo comienza a orar por encima de tus sensaciones internas son claves para orar la palabra ahora como orar la palabra si no la conocemos si sabemos de todo menos de Biblia hoy cuando Google nos enseña de todo la iglesia no se ocupa de la Biblia seguimos dependiendo del Salmo 23 y de Apocalipsis 3 20 y de Filipenses 4 13 así de pequeña es tu vida así de pequeños son tus problemas vea la Biblia busca palabra tómala para ti y llévala a la oración mejor dicho lo voy hacia el estilo mío Dios sabe que lo digo con todo respeto ve y enrostrale a Dios lo que Él ha dicho en más Él no lo pide Él nos pide y le digamos la palabra que nos ha dado que le pongamos delante lo que Él nos ha prometido y vas a ver el efecto de tu oración terminamos contándote rápidamente efectos de orar la palabra de Dios en tu vida vamos con la manito uno orando la palabra de Dios es que yo no hablo en español por favor puede repetir gracias orando la palabra de Dios es cimentada nuestra vida cuando tú oras la Biblia tu vida se toma un cimiento fuerte los problemas seguirán las circunstancias amenazantes vendrán a tu vida pero has tenido media hora una hora donde le has hablado a Dios lo que Él ha dicho y eso comienza a derribar lo que te hace débil segundo orando la palabra de Dios orando la palabra de Dios es fortalecida la fe a veces uno siente que la fe le falta que no puede más que se cansó de creer y hasta piensa que eso fue una ilusión no es real lo que Dios me dijo ora esa palabra dile a Dios lo que tu corazón sintió que era la voz de Él para tu vida y vas a ver como la fe vuelve la fe viene por el oír y es por el oír la palabra no necesitas que otro te la diga para tu oírla cuando tú la pones en tu boca tu alma la está escuchando y la fe renace tercero diga conmigo orando la palabra de Dios se recibe dirección cuando comienzas a declarar la Biblia en tu oración Dios comienza a dilucidarte a mostrarte claramente lo que quiere que hagas las mismas palabras de Biblia que las has conocido por años las dices en oración y cobran un sentido real para tu vida en ese momento yo fui criado con el Salmo 23 yo me aprendí el Salmo 23 desde niño yo sabía que ahí decía el Señor de mi pastor nada me faltará pero fue después de ser pastor algunos años que orando ese Salmo entendí que si Él me pastoreaba no me podía faltar nada de lo que yo necesito en la vida es decir había pasado años conociendo la letra pero no se me había revelado el significado y eso le pasa a muchos cristianos lo mismo que me pasó a mí por eso van a seminarios tratando de aprender a hacer plata porque no han podido entender que si el Señor es el pastor nada le va a faltar pero eso se aprende cuando tú se lo dices a Él en privado cuando tú no tienes para pagar la renta cuando estás en escasez y allí en la presencia le dices Señor Tú eres mi pastor nada me falta nada me falta y el Espíritu te dice repítelo nada me falta nada me falta hasta que te baja la revelación no me va a faltar Él es mi pastor pastoreame Señor tú sabes que haces comienzas a contarle quién eres hablarle de tu intimidad para que Él te pastoree y tú sales de esa oración con tu mismo problema financiero pero con la seguridad que Él va a hacer que no te falte esa seguridad Dios la llama fe y fe es lo que mueve montañas y esas montañas que se te oponen se tienen que quitar por la fe que te fue sembrada en la intimidad de la palabra Cuarto diga conmigo Cuarto orando la palabra de Dios se recibe protección te sientes frágil débil que no puedes ora la palabra en vez de hacerle un culto a tu alma y a tu debilidad hazle un culto a la palabra de Dios ¿Cuánto daño le ha hecho a la iglesia esas oraciones dañinas que nos enseñaron? Señor soy un gusano soy un gusano no valgo nada que bueno que conociera a Cristo para que supiera quién es en verdad tú no eres ningún gusano tú te puedes sentir como un gusano eso es lícito pero que te sientas no significa que seas eso le puede pasar lo del tipo que compró un perro se compró un bulldog que todo el mundo lo veía y le daba miedo solo de ver ese animal se lo llevó para el taller lo metió al taller y puso un aviso cuidado perro peligroso al otro día llegó y se le habían desocupado todo el taller y dijo este perro sinvergüenza voy a buscarlo perro sinvergüenza con ese cuerpota y agresividad dejaste que me robaran y el perro le dijo yo soy un gatito encerrado en este cuerpo de bulldog después se lo descartó vivo con plastilina pero el hecho de que te sientas gatito no eres gatito tú sigues siendo un bulldog tienes a Dios dentro de ti tú sigues siendo un hombre una mujer de mucho peligro para el infierno pero tienes que creer que no como recibes protección cuando vas y citas la palabra cuando el diablo te oye diciendo lo que Dios ha dicho teme de ti el diablo no le teme a tu actitud de ser un bulldog el diablo le teme a que tú confieses la palabra que te hace un verdadero hombre de fe tu apariencia puede ser la de un gatito a mi me pasó con un gato una vez llegué tarde de la noche a mi casa no fue aquí fue en Colombia y como era la madrugada entré a una carnicería a comprar la carne que la estaban apenas sacando tempranito y fui a entrar a mi casa a las 4 de la mañana con la carne en la mano y veo en la puerta de la casa a un gatito que sintió el olorcito a carne y el gatito se me paró y se me encorvó para quitarme la carne ese gatito me ridiculizó como por más de una hora hasta que tiré piedras para que abriera una ventana y en un descuido logré tirar la carne adentro y que cerraban la ventana y no viendo carne me deshice del gato un gatito pero con una fe de león cogió a un hombre y lo volvió pedazos lo puso a temer cuando le hacía y a mi se me ponían los pelos de punta así como el gato pero él era de bravura yo de miedo escúchame no importa que el diablo vea un gatito en ti tú te metes a orar y te salen las uñas las retráctiles te empiezan a salir y te encorvas para tirártele a lo que sea y no hay hombre fuerte que te aguante con esa fe cuando tú pones la palabra en tu boca en medio de tu oración soy un gatito todos me van a destruir ya está destruido pon la palabra y viene protección del cielo quinto orando la palabra de Dios se deshace todo plan del enemigo cuando tú comienzas a poner en tu boca la palabra de Dios comienza una operación de poder sobrenatural del cielo a favor de tu vida la biblia mía dice que Dios que la palabra que da Dios nunca vuelve vacía sino que cumple el objetivo para lo cual dice la biblia que mi lengua es la pluma de un ligero escribiente yo voy escribiendo mi vida con mi boca cuando tú te metes a la oración y comienzas a poner en tu boca las palabras de Dios estás pintando un panorama donde el diablo no cabe no solo no cabe sino que tiene pánico a lo que tú estás confesando quiere vencer al diablo comienza a hablar la palabra de Dios y el temerá lo que sale de tu boca si eres hijo de Dios dile estas piedras que se conviertan en pan no Jesús no comenzó así teológicamente la palabra pan viene del griego depositado y la palabra piedra tiene que ver Jesús no puso a hablar teología ni tontería de griegos él sabía que el diablo le temía a un arma que él la ponía en la boca y se volvió una espada en el libro o en el tablet es una historia en tu boca es una espada y Jesús le dispara con la espada escrito está no solo de palabra del hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y fue tan poderosa la palabra que dio que cuando el diablo le quitó la vida en la cruz esa palabra lo resucitó al tercer día porque él no vivía solo de lo que el hombre vive sino de la palabra que sale de la boca dice conmigo orando la palabra de Dios se despierta nuestro destino profético Dios tiene un destino profético para tu vida como despierto a ese destino pastor yo no sé lo que Dios quiere de mi vida pastor yo no entiendo ni siquiera cuál es el siguiente paso tú no eres el que tiene que entender los pasos tú no eres el que maneja este barco tú solo metele en combustible que el que lo va manejando el capitán sabe para donde te lleva pastor y cuál es el combustible ponga la palabra en tu boca pon la palabra en tu boca comienza a declarar lo que Dios nos ha dicho el combustible le entra a tu nave y el capitán comienza a enderezar el timón y a ubicarlo en el propósito a ubicarlo en el propósito no sabemos qué pedir pero el espíritu intercede con gemidos indecibles el espíritu va volteando la palabra acomodando lo espiritual a lo espiritual the spirit begins to manage the word y ubicándote en el destino profético de tu vida deja de darle opiniones e ideas a Dios repite las ideas de Dios y deja que Él haga lo que Él quiere y séptimo orando la palabra de Dios le damos estabilidad a nuestras generaciones los hijos necesitan estabilidad imagínense un hijo yo estoy muy estable porque mi papá tiene 500 mil dólares en el banco y mi mamá es la gerente de arepería el colombiano uy y si le acaba el trabajo si le les quema la arepería pero cuando tú comienzas a dar la palabra comienza esa palabra sale y nunca vuelve vacía y hay algo que yo les he enseñado y para mí ha sido maravilloso cuando Dios me lo reveló cuando tú tiras la palabra ella no vuelve vacía sabes cuando vuelve cuando más la necesitas a veces no te llega en el momento que tú la esperas y la oras y la oras y no ves nada es que Dios dice esa palabra la va a necesitar más su hijo o su nieto en 30 años es por eso que muchas oraciones de hoy están cargando la nube de tus generaciones ponen tu boca la palabra de Dios y tus generaciones serán establecidas más allá de tu vida humana cuando tú te vayas de esta tierra esa palabra seguirá buscando dar el fruto estará buscando la raíz que la soltó a la vida espiritual y cuando llegue a tu tumba dirá ahí no hay nada irá a buscar a tus hijos irá a buscar a tus nietos y cumplirá el objetivo para el cual Dios le ha enviado muchas de tus caridades de hoy tu caridad va a ser la abundancia de tus hijos mañana oremos la palabra y habrán resultados de gloria en nuestra vida pastor ¿cómo hago para aprender a orar? pastor ¿cómo hago para aprender a orar? ¿sabes leer? vale a la Biblia y dígale a Dios lo que dice mire cómo ese libro se acomoda a su necesidad y a su momento y vaya dígaselo a él y me cuenta los resultados esa palabra cuando la pones en tu boca nunca volverá vacía la misma palabra fue la que salió de la boca de Dios y se hizo poderosa no por tenerla en la boca de Dios sino porque era la palabra de Él que venía de su corazón y ahora Dios nos ha dejado su palabra y la dice ponla en tu boca y tiene fruto y dice ponla en tu boca y tiene fruto cuánto desean usar esta herramienta poderosa de la Biblia en medio de la oración espero que no vamos a hablarle que no vamos a hablarle a Dios como nos habla la odontóloga que no vamos a hablarle a Dios como el dentista habló a nosotros háblele claramente él te entiende él te va pastor pero es que Dios siempre lo entiende a uno Dios entiende lo que tú quieres decir por eso no te ocupes de darle grande palabrería abre tu corazón y usa el lenguaje del cielo lo que es la palabra que Dios ha dicho colócate de pie quiero orar por ti levanta tu mano yo declaro una presencia esta noche sobre este lugar levanta tu oración levanta tu oración una presencia desciende sobre este lugar una presencia que le da vida a la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón hoy en el nombre de Jesús Espíritu Santo ven sobre este lugar Espíritu Santo despierta tus valientes a la gloria Espíritu de Dios ven sobre este lugar Espíritu Santo danos la efectividad de la palabra ella nunca volverá vacía en el nombre de Jesús yo declaro Padre que esa palabra que ha creado el mundo va a transformar nuestras vidas nuestras situaciones nuestros momentos nuestras aflicciones nuestros temores nuestros temores los momentos en que no sabemos que hacer declararemos tu palabra y tú sabrás que debemos hacer en el nombre de Jesús yo lo declaro Amén y Amén amén a las